¡¿Dónde es Guadalupe?! Así es la última comparsa, Dulce Corazón, ¿ah? Bonito tema Y de tu mentira ya me enamoré Tú me dijiste que eras un delito Pero resultaste un mentiroso Una mentira y otra mentira De repente me apagaron Tú me dijiste que eras un delito Pero resultaste un mentiroso Otra mentira y otra mentira De repente me apagaron Eso, eso Ay, chichita, yo te me adicto Porque contigo no pasa nada Vete, vete, vete con ella Cuánto temprano me lo apagaron ¡Ay, qué rico! Vamos, Carlos Cabrera, saludos Vamos, chicos Saludos para Sol, Marcos, Saritupa Vamos con este temita Que es primicia Dulce Corazón, ¿ah? Escuchen la letra ¿Ve, Marcos, Saritupa? Siempre agres Tú me dijiste que eras un delito Y de tu mentira y otra mentira Marta se aprenda, me la pagará Hoy me contigo, no pasa nada Vete, vete, vete con ella Marta se aprenda, me la pagará Y nuestro cordial saludo para Luz Meriza Vargas Desde los Estados Unidos, un abrazo a la distancia Mi estimada Luz Vargas En los carnavales te conocí, ¿no? Pero me mentiste Con más fuerza Así dice la letra Qué bonita comparsa Es la última en presentación hoy día Acá en el complejo De Santiago de Chocorvos Previas Previas a nuestro patrimonio cultural de la nación No pasa nada Vete, vete, vete con ella Deja, vete, vete con ella Otra primicia Escuchen la letra De verdad Encantado con los compositores Muchachito que es lo que tú me has hecho Porque me engañaste Porque me engañaste de esta manera Así me engañaste de esta manera Y no me engañaste de esta manera Porque me agañaste de esta manera Porque me agañaste de esta manera No pasa nada Si el amor no te quiere Si el amor no te ama Mejor lo digo Para no llorar Si el amor no te quiere Si el amor no te ama Mejor lo digo Vamos Francisco Beguido Panchito Si ese amor no te quiere Mejor Dándolo sigas Así de bonito tema Vamos Elba Mantarí Vamos Esthercita Esthercita Buleje Vamos Amiga Kety Ya sabes Para que esforzar una relación Un amor El amor de la dos Dulce corazón Bonita comparsa Desde el barrio de Guaruje Cabedín Alejo Cabedín Alejo Saludito el primo de Dina Un gran genero Cabedín Alejo Vamos Francisco Beguido Panchito Si ese amor no te quiere Mejor Dándolo sigas Así de bonito tema Vamos Elba Mantarí Vamos Esthercita Esthercita Buleje Vamos Amiga Kety Ya sabes Para que esforzar una relación Un amor No del amor de la dos Luce corazón Bonita comparsa Desde el barrio de Guaruje Cabedín Alejo Cabedín Alejo Ahí Cabedín Alejo También Saludito el primo de Dina Un gran genero Dami Ciencito Tres minutitos para finalizar Vamos Gladie Ventura Claro que si Estimados amigos Fernando Todas las comparsas Demuestran sus talentos Todas La verdad Eso si es cierto Cada uno con su estilo propio Un abrazo Hay que rico Hay que rico Si ese amor no te quiere Si ese amor no te ama Mejor lo digo Para no llorar Si ese amor no te quiere Si ese amor no te ama Mejor ven conmigo Vamos a gustar Eso es Si ese amor no te quiere No 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 ¡Gracias!